Finalmente el San Carlino Agustín Giai va a estar jugando en el Palmeiras de Brasil. La noticia se confirmó hace ya varios días atrás, se confirmó que oficialmente San Lorenzo lo vendió justamente a Palmeiras y si bien no está al 100% confirmado, es decir, todavía Agustín no viajó a Brasil, ni fue presentado, ni mucho menos, pero ya se empiezan a ultimar detalles acerca de esta operación importante para San Lorenzo porque el ciclón estaba muy necesitado de vender y Agustín era uno de esos jugadores que cuando apreciese la oferta indicada iba a ser vendido. Después de la venta también de Adam Vareiro a River, que es otra venta que San Lorenzo está ahí a punto de concretar, San Lorenzo está cada vez más cerca de cerrar esta venta de Agustín Giai al Palmeiras. Se va a ir Agustín en las próximas horas a Brasil, luego de que los clubes terminen de pulir los últimos detalles que restan para intercambiar los papeles y hacer efectivo el pase, indica el diario Olé. Si bien se esperaba que se fuera al fútbol europeo, motivo por el que el propio futbolista, el propio Agustín, viajó hace unas semanas al viejo continente para avanzar en los trámites de su pasaporte, el Verdao, Palmeiras, se movió más rápido y terminó cerrando su incorporación por una cifra importantísima, 7 millones y medio de dólares por el 75% del pase. En números es una muy buena venta de San Lorenzo, realmente una cifra que le va a venir muy bien al ciclón para levantar las inhibiciones que tiene, acomodar las arcas y salir a la compra de jugadores para suprir las bajas que tendrá en el segundo semestre de la temporada. Recordemos que San Lorenzo enfrentará a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores. El lateral derecho, el San Carlino, fue resguardado en el cierre de la primera etapa del año frente a Unión. Disputó su último encuentro ante Chacarita en el 2-0 que metió a San Lorenzo en los octavos de final de la Copa Argentina para cerrar un total de 88 partidos jugados con la camiseta azulgrana desde su debut en abril del 2022 cuando el técnico interino Fernando Verón confió en él. Parece que fue ayer esto y en realidad ya pasaron más de dos años. Increíble cómo pasa el tiempo realmente. Se espera que Agustín viaje en los próximos días a San Pablo para hacerse la revisión médica algo que realizará una vez que finalice las vacaciones que está disfrutando junto con algunos de sus compañeros del plantel profesional en la Patagonia. Dice también el diario Olé que desde el primer enfrentamiento copero entre San Lorenzo y Palmeiras porque se enfrentaron hace poquito en la Libertadores en Buenos Aires cuando todavía estaba Rubén Darío Insúa en el banco de suplentes de San Lorenzo Abel Ferreira que es el técnico de Palmeiras puso los ojos sobre el futbolista de 20 años y lo marcó como uno de los refuerzos a buscar. Hubo charlas entre las dirigencias llegaron a un acuerdo económico y hasta el entrenador del equipo brasileño llamó a Giai para manifestarle sus ganas de contar con él una señal que terminó siendo determinante para el pibe. Hablando justamente de Agustín y de cómo el técnico de Palmeiras, Abel Ferreira, estaba interesadísimo en él, seguramente habrá visto sus condiciones. Agustín por ahí tuvo sus altibajos en el último tiempo y eso por ahí llevó a sembrar algunas dudas sobre todo acerca de la posibilidad de ser vendido a Europa y demás. Pero el nivel de Agustín no se puede negar, en eso no hay dudas. Creo que cuando está bien es un jugador importantísimo para cualquier equipo y que ojalá, ojalá que en el Palmeiras pueda mostrar un poquito de lo que debimos a Agustín y que también lo mostró en San Lorenzo más allá de que en el último tiempo también en un presente un poco irregular del propio club, del propio San Lorenzo por ahí Agustín había tenido algunos partidos no muy buenos pero el potencial lo tiene, por algo también estuvo mucho tiempo formando parte de la selección sub-20 fue el capitán en su momento, jugó en el Mundial Sub-20 y ese potencial lo ven también desde este nuevo club que va a tener él, que es el Palmeiras es muy joven todavía, Agustín tiene 20 años parece como si ya fuese un jugador completamente experimentado y nada más lejos de la realidad es cierto que tiene ya dos años de primera división sobre el lomo que eso es un plus para cualquier futbolista tan joven pero sigue teniendo solamente 20 años tiene toda una carrera por delante y recién arranca su trayectoria profesional así que le deseamos lo mejor a Agustín en esta nueva fase de su carrera esperemos que le vaya muy bien en el Palmeiras va a jugar Copa Libertadores si ya la venía jugando pero lo va a hacer en Palmeiras que es un club que por lo menos en el último tiempo suele ser protagonista de la Copa suele llegar a instancias decisivas así que esperemos que Agustín pueda tener una buena experiencia en el Palmeiras también va a jugar el Brasileirao va a enfrentar a un montón de clubes brasileños de esos importantes de esos que uno siempre los ve por la tele y que Agustín lo va a ver ahora en primera persona así que un gran paso en la carrera del San Carlinho y desde aquí vamos a hacerle el aguante lo vamos a seguir acompañando y cuando tengamos más novedades al respecto las estaremos comentando aquí en el noticiero